En este momento preparándonos para festejar el cumpleaños de la patria, el día 24 de mayo, que vamos a hacer una cena show como lo hacemos todos los años. Ya llevamos más de 30 años con esta costumbre de festejar el cumpleaños de la patria. En esta oportunidad va a venir un showman que trajimos de la República de Chacabuco. Y bueno, es muy conocido en Junín, es un showman muy importante. Mirá cómo son las cosas, nosotros no queremos tener ganancia en la cena, queremos divertirnos y que la gente que venga también se divierta con nosotros. No queremos crear falsas expectativas, pero este señor ha actuado en 3 o 4 lugares de Junín muy importantes y ha tenido un éxito fabuloso. Por esa razón recurrimos a él, que ya en otra oportunidad lo tuvimos y la verdad la pasamos muy bien. ¿Y para las entradas, para las tarjetas? Así que el 24 de mayo, esperando el cumpleaños de la patria, en Prado Español se va a festejar. Mientras en el Teatro de Ranchería posiblemente hagan la noche de gala. Nosotros también lo vamos a hacer en Prado Español. Las entradas se pueden adquirir, los tarjetas se pueden adquirir en Posados 14 o Posados 73, cualquier miembro de la comisión tiene entrada. Gracias. Gracias. Gracias.